Yo soy la cúbia Oigan señores, yo soy la cúbia Canto, emociono y me acordeón la que me acompaña Oigan señores, yo soy la cúbia Canto, emociono y me acordeón la que me acompaña Porque sabes que yo canto y que canto con mi alma Las rejas que las detengas y un coche que no la cante A mi cúbia suena, suena mi acordeón la que me acompaña Suena mi acordeón la que mi cúbia suena Suena mi acordeón la que mi cúbia se baila Suena y emociona A mi cúbia suena mi acordeón la que me acompaña Pase ya, pase ya Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar A mi cúbia suena, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar A mi cúbia suena, a mi cúbia suena A mi cúbia suena, a mi cúbia suena Por culpa de un cariño que no me sabe amar A mi cúbia suena mi acordeón la que me acompaña Gracias por ver el video Gracias por ver el video